¡Piernas locas creen en el arte de la caballería! ¡Oh, qué excitante y bello es ver el cielo a tus pies! Se preguntarán por qué estoy volando boca arriba, amigos. Hay una simple y lógica explicación. Es una buena forma de buscar dragones, especialmente dragones voladores. Sé que mientes, padre. Vuelas así porque tienes miedo a la altura y temes marearte si ves hacia abajo. Otros padres tratan de que sus hijos se sientan orgullosos. ¡Mira ese caballero! Si tú fueras él, yo estaría muy orgulloso. ¿Te imaginas si creen piernas locas? ¡Me has dado una estupenda idea, pequeño! ¿A dónde vas, padre? A la escuela de caballería. Escuela de caballería. ¿Lectura de la mano? ¿Horóscopos? Solo hay una condición para que te conviertas en caballero. Tienes que atrapar a un dragón. ¡Es que nadie va a contestar ese maldito teléfono! ¡El teléfono se inventará dentro de 600 años! ¿Por qué esperar hasta entonces? Pero desgraciadamente los dragones se han extinguido ya. No me lo he equivocado, bien. Iré a cazar dragones. Pensándolo bien, creo que aún existe uno. ¡Canastos el teléfono otra vez! Pero es muy pequeño. ¿Muy pequeño? Más bien es un diminuto dragón volador, como de este tamaño. ¿Dragón volador? ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Y atrapar a ese cretino. Ahí está el castillo del dragón. Tenebroso, ¿no es verdad? Bueno, no es para tanto. Yo no le temo. ¡Oh cielos! Viene alguien a visitarme con intenciones de pelear. Pero ¿saben una cosa? Hoy voy a portarme como un dragón muy hospitalario. ¡Ay, qué alegría me da verte! ¡Al ataque! ¡Allá voy! ¡Oh cielos! Parece que voy a divertirme mucho. Y esto te enseñará Pajarote a no ser tan ruto conmigo. ¡Me rindo! ¡Es suficiente! ¡No, no, 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 no! ¡Te estás portando como un cobarde! ¡Jamás podrás ser un caballero! ¿Oyeron? ¡No permitiré que nadie me llame cobarde! ¡A la carga! ¡No! 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 Cuando hay que volar, yo soy el mejor. Y mis enemigos son siempre lo peor. Soy el mejor. ¡Pequeño cobarde! Ay, escucho a alguien vociferar. Oye, amigo, te invito a jugar escondidilla. ¿Cuentas hasta 100? Suena complicado, pero lo intentaré. ¡Oh! Como yo lo hago, no será nada complicado. Voy a hacer trampa. ¡Derecho al puente! ¡En acción! Está muy oscuro allá abajo, pero parece que veo algo que se está moviendo. Voy a jugarle una broma. ¡Ah! ¡Ahora sí veo! ¡Ah! 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 Deberás entrar en el castillo envuelto en una nube misteriosa para buscarlo. ¿Bromea? Así nadie sabrá que te encuentras ahí adentro. Apuesto a que ese precoz dragón suelo se va a sorprender. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Bueno, ¿por qué no? Con esa venda en los ojos no podrás ver hacia abajo y en esa forma no te vas a marear. ¿Volaré sobre el castillo en la cometa? ¡Ah! Irás pegado al papel porque tú eres la cometa. ¡Je, je, je! ¡Allá vamos! Cuando vayas a ver el castillo solo sirve y bajaré. ¡Ah! ¡Algún día todos los pájaros volarán como yo! ¡Bravo! ¡Todo sale como lo pensé! ¡Ahí está la señal! ¡Allá voy! ¡Ah! Creo que ya puedo descubrirme los ojos. ¿Dónde estará ese encendedor de pacotilla? ¿Qué fue, pajarote? Te estaba esperando. Oye, no me digas que... ¡No pretenderás! ¡Claro que sí! ¡Buen viaje! Acabo de acordarme de que existe un peligroso dragón. Vive allá en aquella colina. Espero que mi padre pueda acabarlo. Y el paciente... El paciente le dijo, Tengo un dolor de muelas en mi boca. Y el dentista le dijo, ¿Hay algún otro lugar donde pueda doler una muela? Y el paciente le contestó, ¡Claro que sí! ¡En su boca! ¡No! 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 ¡No!